¡Hola! ¿Cómo les va? Mi nombre es Salva Hernández. Adiós, mini-meow. El día de hoy voy a compartirles acerca de uno de mis animes favoritos. Lleva por nombre Princess Sarah y está basado en el libro escrito por Francis Hudson Burnett, quien también ha escrito libros muy populares infantiles como El Jardín Secreto. Este anime, A Little Princess, está producido y animado por la cadena Nippon Animation, quien está bueno escrito, bueno escrito, animado, todo lo que ustedes gustan. Otros animes basados en literatura infantil, por ejemplo, uno de los que también me gustan mucho es Sonrisas y Lágrimas, que está basado en la popular historia de la novicia rebelde. Seguramente también han escuchado acerca de este popular película basada en la novicia rebelde, pues en la novicia que vivió hace ya bastante tiempo, 70 años me parece, que tuvo que sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y además de criar a 12 niños. Pero esa es historia para otro video, que si les gustaría saber y conocer, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Pero regresando al tema, ¿de qué trata la Princesa Sarah? Pues vamos a verlo, enseguida. Sarah Crew, de 10 años, ha llegado a Inglaterra desde India. Todo esto para poder estudiar en una prestigiosa escuela donde la señorita Minchin, la directora, se preocupa más por el dinero que por sus estudiantes. Minchin sabe que Sarah provenía de una familia acaudalada. Su padre posee minas de diamantes en la India y cree que Sarah es algo presumida y malcriada. Y aparte tiene razón, ya que durante el segundo episodio vemos a Sarah buscar a la muñeca perfecta y obliga a su padre a ir de tienda en tienda para buscar a esta muñequita que bautizó como Emily. La felicidad de Sarah no dura mucho. Cierto día, y justamente en su cumpleaños número 10, la niña recibe la mala noticia de la muerte de su padre, ya que resulta que él enfermó estando en las minas de diamantes que él compró en India antes de llegar a Inglaterra. Lo peor de todo es que dichas minas no tienen diamantes, por lo que además de quedarse huérfana se queda pobre. Pero para no mandarla a la calle, la directora Minchin la hace su sirvienta personal. Oye, ¿y es que acaso las autoridades no pueden hacer algo con Sarah? Ya os digo, es huérfana de ambos padres, se quedó prácticamente pobre y están siendo bastante crueles con ella. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie exige que se le trate mejor? Pues resulta que este anime está ambientado en la época victoriana, siglo XIX, donde si nacías dentro de lo que se denomina clase trabajadora, es bastante normal ver a niños de la edad de Sarah e incluso más jóvenes trabajar. De ahí que la traten de esa manera a Sarah y a su compañerita Becky. Bueno, es gracias a este anime que empecé a leer el libro de la autora. Un libro que la verdad es que vale mucho la pena leer. Pero si soy sincera, la adaptación del anime me gustó más que el libro, ya que desarrolla un poquito más los personajes, la situación de Sarah. Y la verdad es que el libro se queda bastante corto en cuanto a la adaptación que hizo Japón. Pero no por eso el libro es malo. El libro tiene sus detalles y también vale la pena leerlo. Así que por ahora esto sería todo. Mi nombre es Salva Hernández. Espero todos sus comentarios, sugerencias, quejas para mejorar o para dejar de hacer aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.